hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a este tu canal ya sabías que en la primera parte de este vídeo donde les explicamos unas funciones muy interesantes del asistente de google en esta segunda parte les vamos a explicar cómo sacarle ahora otro provecho a este asistente y es la parte divertida dado caso que estemos aburridos y queramos compartir y pasar un rato agradable ya sea que estemos solos o que queremos hacerlo en familia o con amigos el asistente de google nos ofrece una diversidad de juegos que son muy cómicos muy llamativos e interesantes está muy atento entonces el vídeo que sigue a continuación ok amigos qué bueno que les haya interesado este vídeo entonces en el primero en la primera parte explicamos cómo instalar esta aplicación sin embargo vamos a hacer un recordar y se aquí de manera rápida entonces estas dos aplicaciones deben estar activas y actualizadas entonces ya cuando estemos cuando hayamos hecho la gestión normal de instalación ya sea en nuestro ios o en nuestro android ya tenemos instalado el sistema la aplicación entonces siempre que lo vayamos a hacer hay que hacerlo con el comando ok google listo como se pueden ver ahí se activó el asistente también le puede decir a tu asistente que te cante de la siguiente manera ok google cántame una canción ok google puedes hacer beatbox estoy aburrido estoy aburrido ok google juguemos gallina pintadita ok voy a buscar gallina pintadita hola qué bueno que me llamaste puedes escoger juegos escuchar canciones y conversar con la gallina pintadita ya empezamos qué te gustaría hacer ahora ok google ok google estatua hola bienvenido al juego de la estatua presta atención batiendo las alas como el pollito amarillito estatua ok google termina este juego no ok google gallina responde vamos aprovecha y hazle una pregunta por ejemplo siempre estás ocupada eres un robot cuando es tu cumpleaños ok google juguemos yo me la sé que bien desbloqueaste a la asistente presentadora de programas de concursos aquí viene la música genial bienvenidos a yo me la sé el juego que pone a prueba a la gente inteligente soy tu asistente de google soy tu asistente de google y tu presentadora favorita cuantas personas quieren jugar una persona como no como no un concursante vas a contestar 5 preguntas para comenzar voy a darte un apodo será alfalfa muy bien comencemos si quieres salir del juego solo tienes que decir alto el tema es lengua relájate te irá bien verdadero o falso el símbolo del infinito se denomina verdadero excelente alfalfa es correcto la pregunta número 2 viene en camino esta me gusta es de ciencias verdadero o falso el primer animal que se clonó fue un erizo de mar falso cancelar cancelar realmente quieres dejar de jugar si de acuerdo gracias por jugar bueno otra opción en la que nos podemos divertir es con los significados de los nombres entonces vamos a activar nuestro asistente ok google nombre pedía para saber que significa un nombre diga que significa seguido del nombre que quiera consultar para salir diga salir que significa edwin ¿qué significa lucia? ok google ok google salir otra opción para divertirnos es con akinator akinator es un juego en el cual nosotros pensamos un personaje real que sea conocido famoso o lo mismo un personaje pero que sea ficticio entonces el programa el juego nos va a hacer una serie de preguntas nosotros pues le respondemos si no no lo sé o probablemente y la idea del juego es que al final nos diga quien es el personaje entonces como lo activamos de la siguiente manera ok google quiero jugar akinator hola hola me alegro de verte de nuevo te acuerdas de como se juega si vale vamos a empezar tu personaje es de género femenino no pienso en pinter parker estoy en lo cierto si lo he acertado de nuevo quieres jugar de nuevo? no 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 otro juego que es muy divertido y que es tanto para niños como para adultos y que es muy bueno para ejercitar la memoria y es historias para recordar entonces como lo solicitamos de la siguiente manera ok google historias para recordar hola hola soy el juego de historias para recordar si quieres jugar te contaré una pequeña historia y luego te haré unas preguntas quieres empezar? si te voy a contar la historia de nieves en el restaurante nieves álvarez quedó con sus amigas para cenar y la idea de este juego es que él nos estará haciendo preguntas en base a esa historia que nos contó entonces pues es un muy buen juego para desarrollar la memoria para entrenar la memoria también tú le puedes decir a google lo siguiente ok google lanza un dado un dado de 8 caras un dado de 8 caras ok google hablar con osos escandalosos perfecto aquí tienes osos escandalosos hola estas en cartoon network el juego consiste en contestar tres preguntas sobre escandalosos ¿comenzamos? sí comenzar aquí vamos si comenzar aquí vamos Esta es la primera pregunta. ¿Cuál de los hermanos osos requiere de lentes de contacto para ver? ¿Polar? ¿Panda? ¿O pardo? Ok, Google. Contactar con piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. De acuerdo. Voy a buscar piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. Este es un juego muy divertido. Puedes escoger piedra, papel, tijeras, lagarto o Spock para jugar. También puedo explicarte cómo funciona cada opción. Solamente dime que te explique cuál... La manera para saltarnos lo que ella está diciendo es oprimiendo el botón de micrófono. ¿Ya elegí? ¿Cuál eleges tú? Papel. Yo elijo lagarto y lagarto devora papel. Así está el culo. Cero. ¿Listo para otra partida? Sí. Ok, Google. Cuéntame una historia de miedo. Había una vez un protagonista y algunos personajes secundarios. Juntos emprendieron una travesía y tras un giro inesperado, al final todo había sido un sueño. Ok, Google. Hablar con la anomalía dimensional. Ok, aquí tienes la anomalía dimensional. Hola, soy Ron Johnson. Y soy tu compañero de aventuras. Estoy en el laboratorio, esperando tus órdenes. Se ha abierto una anomalía en este que amenaza con destruir el mundo. Tenemos 15 minutos para salvar a la humanidad y descubrir qué es esa anomalía. Dame instrucciones para interactuar con el entorno. Vamos allá. Dile qué hacemos. Listo amigos, esperamos que este video les haya sido de mucha utilidad. Y bueno, ahora puedes empezar a jugar y seguirle sacando provecho a nuestro asistente virtual. Será hasta una próxima oportunidad. Y recuerda amigos, no olvides suscribirte para seguir generando contenido de interés. Y activa la campanita y para las notificaciones para los próximos videos que iremos montando. Chau amigos, chau pues. ¡Gracias!